¡Suscríbete al canal! 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 de encima, liberándose de presión ahí va avanzando con la pelota yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival buena respuesta de los guantes se pasa en la pelota para buscar un vacío maravilloso lo que ha hecho el defensor y va el remate un maravilloso bloqueo córner que juega en corto hasta la esquina nos vamos otra vez esto lo han preparado y ahí está este chico no cae cortando bien ese ataque Marito Bruno muy buen pase entre líneas gran visión está temblando la defensa sigue en construcción sale la pelota y se viene el córner pelota que va a dar ya con ganas un cabezazo flojo y una atajada fácil se ha cortado la posesión a ver si consiguen armar una buena jugada en esta era bueno el ataque eso quedó claro pero el rival hizo lo que tenía que hacer qué manera de tocar la pelota mamita qué baile que están pegando trata de encontrar un espacio muy buena atajada de este arquero se viene el tiro de Kirin corto ahí le llega el apoyo tremendo pelotazo que ha metido hasta acá llegó la cosa para el rival mira si se tienen ahora la contra puede andar bien este pase han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo y ahí me queda la número 5 hay posibilidad de gol y al final se dio muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco hay tablas en el marcador uno para cada uno para cada uno va la pelota y parece que va a llegar acá están consiguiendo un tiro libre y ahora que quiere meterse por la banda pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque ahí están buscando el contraataque le van a dar la ley de la ventaja esta pelota se va a jugar desde el corner y por ahí se puede venir el gol que los ponga delante el público siente que sus jugadores pueden llegar el gol mueve la pelota en corto no sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora ahí va la área el tiro libre mal despeje pero ahí sigue el peligro todo terminó en buenas intenciones sin dificultad le regalaron el balón con este pitazo nos vamos al vestuario con este pitazo Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? ¡Atento que parece buena! Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. ¡Se les escapó la tortuga, la dejaron ahí frente al arco! Tapa bien la pelota. Esto es lateral. ¡Le pegas con fuerza! Bien salvado el balón. ¡Van al ataque con potencial, atentos! Bueno, y ahora va a ver un tiro de esquina. Otra vez más la repe de lo que fue un casi gol. Se ve en el tiro de esquina el área. Arriba, se ve el cabezazo. Bueno, le ha ganado la presión. Parece que se han decidido por un cambio. Atento, muchachos, que ahí le va la boccia. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se adelanta. ¡Aquí con este lo ganan! ¡Ahí lo pega! Y vuelve la ventaja con este nuevo tonto. Señores, volvemos al tic-tacca que resulta imposible de fe. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Así están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. Esta puede ser buena. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. ¡Viene el empate! ¡Gran acción defensiva! Este puede ser peligroso. Los hinchas pidiéndole que le pegue la boncha. ¡Es bueno el ganar, quiero seguir el juego! Y ahí termina todo. ¡Ocasión del empate! ¡Gol! ¡Ya lo empataron, sí, señor! Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. A esta distancia no esperábamos los resultados. El entusiasmo que están poniendo estos dos equipos en la cancha es envidiable. Estamos viendo un partido muy parejo, pero el empate todavía no se rompe. Y mirá que ahora se puede venir. Lo que es estar en el lugar correcto. ¡Pelotón que acaba de sacar! ¡Vaya tajada que hizo este monstruo! ¡Cuidado que la puede llegar a perder! ¡Vaya tajada que ha llegado! ¡Bruno! ¡Ey te pasa, lleva peligro! ¡Y ahí está! ¡Muy buena tapada desde el giro! Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado Ahí va a meter el córner Interviene bien pero la pelota sigue en juego Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya Y viene el zapatazo pero se va afuera Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina Se les escapó la pelota Queda muy poco en el partido con esta Puede ser el de la victoria Sigue ganando terreno con la pelota Ahí se quedó no más Atento a que se mire la contra Y sigue avanzando tratando de acercarse al arco Oportuna intervención levantando el balón Intercepta y corta el ataque Hoy lo hace Puede ser el gol del triunfo para este equipo que tanto lo fue a buscar Yo no creo tanto en los milagros Fernando Hay muy poco tiempo y dar vuelta un resultado como este me parece imposible Y justo antes de que el refari terminar el partido Hacen el gol de la victoria 3-2 por el momento Y todavía me parece Me parece que veremos más Y acá van abajo por uno con esperanzas aún Yo te digo Fernando que ni sus propios hinchas creían que lo iban a conseguir Pero sí, ahí está el gol del empate Y todos contentos Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna Igual a dos Hay mucha presión sobre el primer pateador Esto seguro Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Así es como se patea un buen penal Y ahí está toda la mirada puesta a hacer él Lo mete pegadito a la base del poste Imposible para el arquero La tapa el arquero Que bien se tiró El arquero vuela y la tapa No se tiró para la foto Se tiró para atajar la pelota Lo ha tapado Espectacular Ha clavado el penal Se prepara con toda la presión del mundo Porque sabe que si no lo mete Se terminó todo Lo falló y se terminó todo La desesperación de todo el equipo por este penal errado La desesperación de todo el equipo La desesperaciónogránea Ven 베ta La desesperación Gracias por ver el video.